Sí, todos los años que voy a seguir estando muy triste, muy dormida, la verdad que hoy es el día donde los recuerdos siempre afloran, hoy están más presentes que nunca y bueno, acá están dos personas que estuvieron con los rescates, a los que le agradecemos infinitamente todo lo que arriesgaron para sacarnos, fuimos veintipico de personas que salimos vivas del edificio y bueno, todo se lo debemos a ellos que hicieron un esfuerzo impresionante para ir con un edificio donde después se sostuvo pero en ese momento nadie sabía que iba a suceder, si se tenía en pie o no y bueno, el agradecimiento eterno por lo que arriesgaron, gracias a ellos estamos vivos y hoy es un día muy triste porque nada salió como debería haber salido, no sé, no hubo justicia, eso es un dolor permanente algo que tendría que habernos aliviado, no pasó, pero bueno, estando presentes y tratando de seguir en el reclamo de que los responsables paguen, porque es difícil, el tiempo te alivia, la vida continúa y uno tiene que tratar de como sobreviviente honrar que estamos acá, pero con muchos dolores, muchas imágenes recurrentes, con muchas secuelas pero bueno, sobreviviendo y tratando de honrar que quedamos vivos Anaí, algo de eso tiene que ver, por lo cual recién sonaban las sirenas y muchos de ustedes se tapaban los oídos Sí, las secuelas mías son en los oídos precisamente con una lesión y los sonidos me hacen mal yo no perdí la audición, sino que tengo una lesión en el oído medio que me hace sentir los sonidos muy fuertes y bueno, y aparte es una emoción que ese día, después de haber visto algunas imágenes, las sirenas sonaban las alarmas, es algo que a mí me altera, me pone triste, cada vez que sucede en mi vida cotidiana me siento mal, me siento en alerta y bueno, no es el sonido que me agrada, pero acá estamos y uno se entiende que es un homenaje, ¿no? ¿Ya lo viste al bombero que te rescató? No, Andrés no está acá, pero bueno, hay otras personas que estuvieron Andrés hoy no lo veo, no habrá podido venir, pero siempre está y es la persona que me ayuda a bajar y a la que le agradezco el estar viva, a todo el grupo, ¿no? ¿Puede haber un memorial y una escuela de música en este lugar? ¿Alivio un poco el dolor de estos últimos tiempos? Sí, me duele que no se haya concretado, esto no puede seguir siendo un espacio vacío queremos que eso suceda, que nos va a dejar que la vida continúa va a demostrar también, nosotros somos una memoria viviente de este lugar poder venir y no ver este paredón y las cruces va a ser también un alivio para nosotros va a ser una alegría que esto vuelva a tener vida